Bueno, el día de hoy estamos recibiendo ya oficialmente la renuncia del señor Alfredo Vega como alcalde del municipio de Aguachica. Pasos a seguir, el señor gobernador emitirá una resolución aceptando la renuncia del alcalde y en su defecto entrará a nombrar un alcalde encargado, ya sea del gabinete del municipio de Aguachica o de su gabinete del departamento del Cesar. Eso queda potestad el señor gobernador. ¿Qué manifiesta el alcalde? ¿Por qué esta renuncia ya finalizando como quien dice su mandato? Bueno, lo que alcancé ayer por los medios y el día de hoy es que él está siendo objeto de una persecución política, de una persecución de algunos entes de control del Estado y él para quedar libre y despojar al municipio de esa responsabilidad para enfrentar esta situación, renuncia para poder llegar a todas las instituciones como un ciudadano más a defenderse de estas acusaciones. En estos casos el municipio, ¿cómo queda su administración y los diferentes programas que viene desarrollando, teniendo en cuenta que la cabeza principal ya no va a estar? Bueno, nosotros, el señor gobernador ha venido viendo a todos los municipios del departamento aprobando obras, llevando desarrollo social, llevando desarrollo económico, llevando el desarrollo de la política institucional y creemos que no va a pasar a mayores casos. El señor gobernador en su potestad nombrará en su defecto un alcalde que siga las políticas para que bien termine faltando estos cuatro meses. ¿Qué tiempo tiene el gobernador para elegir a esta persona encargada? A partir del momento que reciba, que se expida la resolución donde se acepta la renuncia, el señor gobernador en cualquier momento podrá disponer de un encargo provisional o un encargo permanente por los cuatro meses que hacen falta. Esas persecuciones que dice el alcalde, ¿qué tienen que ver? ¿Cuáles son esos tipos de persecución? No, nosotros no conocemos a profundidad. Nosotros únicamente entendemos que él está manifestándolo por los medios de comunicación, lo manifiesta personalmente, pero no profundiza y él estará en todo su deber, en todo su derecho de defenderse y de más adelante practicar las denuncias que tengan que ver con referente a los casos que lo están aconteciendo. La contratación en cuanto a aquellas obras que la gobernación está ejecutando en Oguachica, ¿cómo va en este municipio? Bueno, se han venido desarrollando, van bastante adelantadas, tampoco van a tener ningún percance por la renuncia del señor alcalde. Las mismas obras que se alinean desde la gobernación, desde la infraestructura, no tienen ningún problema y me imagino que las del municipio tampoco tendrán ningún problema porque siguen toda la estructura, esa contratación ya está dada. Lo que se necesita es que se termine y se liquiden a bien.